...no funcionará. ¡Ey! ¿Por qué tan tímido? ¿Qué sucede? ¿Se le comió la lengua al gato? ¿Realmente? ¿Qué grupo? Solo niños. No hay un hombre entre ustedes. Estoy seguro de ello. ¡Vamos! Correcto. ¿Cómo se atreve a hablarnos en esa forma? Y en un día como este. Oye, ¿por qué no nos dejase pelear? Lo sé, también quería hacerlo. Pero nuestro maestro no lo aprobaría. ¡Vamos! Oiga, ¿qué quiere usted? Al señor Suzuki, ¿no es él su jefe? Pues no está aquí. ¿Para qué lo quiere? Vengo a devolverle esto. ¿Qué pasa? Ya veo. Está bien. Puede recibirlo de mi parte y luego, lárguese. En cuanto estén listos, me enfrentaré a cualquier japonés aquí. Veamos qué tan bueno eres. Debes estar cansado de vivir. Bien. ¿Combatiremos solos? ¿O con todos? ¡Combatiremos solos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodeelo! ¡Rodeo! ¡Rodeo!